Bueno, muy bien, seguimos trabajando aquí, estamos aprendiendo a hacer un individual con un bus paraladito, que yo hoy elegí un individual porque era el que me entraba en el tiempo del programa, pero pueden hacer un mantel, un pie de árbol, pueden hacer un delantal, lo que ustedes quieran colocarle el boladito. Una vez que lo tengo listo, miren cómo me quedó, me quedó listo así y les había dicho a ustedes que la basta que le hicieran por arriba del segundo zigzag con un color fuerte, en este caso color verde, porque ahora voy a poner esto acá arriba y ya no voy a ver nada, lo único que voy a ver es el hilo verde, que es el hilo guía, que nosotros le decimos, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle alfileres todo alrededor para poder coserlo por ese hilo verde que nosotros lo llamamos hilo guía. ¡Au! Me pinché. Bien. Ok, bueno, ahora vamos a coser todo alrededor, dejando una abertura como de 12 centímetros para poder voltearlo. Síganme a la máquina aquí, aquí me acomodo. Vengan, ¿por dónde lo voy a voltear? Como lo voy a voltear por este pedacito de acá, este lo voy a coser, cerrar a máquina primero, costurar, perdón, cuando muevan costura recta, ese pedacito lo cosí así porque por ahí lo voy a voltear. Ahora cierro acá y me vengo y voy a coser todo alrededor por abajo del hilo de color verde. Listo, ya está. Bueno, ahora cortamos aquí, vamos a sacar todas las alfileres, el búho. Y recortamos todo el excedente de material dejando medio centímetro de margen. No corte muy al ras porque si corta muy al ras se le va a descoser lo que ya cosieron, ¿verdad? Ahora, este me cuesta un poquito, tengo tres telas, tengo cinco telas, tengo la tela del voladito, la guata, la tela del frente y la de atrás del individual, por eso es que me lucho un poquito con el corte. Listo, muy bien. Una vez que hicieron eso, van a meter la mano acá y por el huequito lo vamos a voltear. Volteamos y le vamos a retirar el hilo que le había dejado para sostener el voladito. Y abrimos para que vean cómo le quedó el paralado. Aquí es por donde se volteó, se dobla acá, de esta manera, aquí, y se le coloca un alfilercito para después poder hacerle la puntada. Voy a enchufar la plancha, un momentito, aquí, porque después que se le pone el faraladito, hay que plancharla, vamos a ponerla ahí para que lo vean. Y si quieren, si gustan, le pueden hacer un pespunte, pero eso ya lo dejo a gusto de ustedes. Ahora estamos planchando para que lo vean perfecto. De este lado y de este otro lado. Le pueden poner una cintita, le pueden poner un encaje, lo que ustedes quieran le pueden poner y el bien bonito que les va a quedar. Aquí también. Y listo. Aquí tienen el mantelito, entonces, miren cómo les quedó el mantelito, con el vuelo ya está listo para colocarlo en la cocina, para la hora del té, para poner arriba la cafetera, lo que ustedes quieran. Así les quedó terminado el individual con faralado. Yo lo tengo también acá, en el caso de este, del libro, que tengo, se llama lencería de cocina, tiene 19 piezas, está súper completo. Aquí yo lo hice y le puse un encaje. La diferencia con el que aprendimos el día de hoy, se hace igual, solamente que le colocas el encaje en la parte de arriba. Ok, esta guía es súper, súper completa, le trae 19 piezas, todo lo que necesitas para decorar tu cocina. Y también tengo esta que me encanta, que es la lencería de cocina, pero que es la temática de ponquecito, donde tenemos un delantal, la licuadora, la agarra olla y también tenemos la otra agarra olla, pero con forma de cupcake. Esta sí ya tiene todo su paso a paso preparado en colores, para que ustedes puedan trabajar fácilmente con ella. Ok, estas son las dos guías mías de cocina que tenemos para complementar el trabajo que hicimos el día de hoy. Bueno, entonces hoy aprendimos a trabajar con el sistema de ruche, lo hicimos con un hilo resistente, aquí le dicen hilo apta, o sea, hilo de tapicería, hilo de muñequería. Lo importante es que cuando ustedes lo jalan no se rompa para que les deje poner el faralarito. Acuérdense siempre trabajar con un zigzag grande, de manera de no pisar el hilo y que les quede bien bonito. Bueno, les cuento dónde estamos. Nosotros estamos aquí en Bogotá, en la calle 53, número 1635, Mundo Arte, en el nivel sótano, local 015, ahí está el taller de soñas, yo las espero, para que puedan adquirir sus manuales, sus paso a paso, o para que puedan hacer cursos. Tenemos cursos de todo, de lencería de cocina, de dormitorio, de lo que quieran. Y les invito también a que sean parte de nuestro Instagram, arroba el taller de Sonia, y en Facebook, el taller de Sonia. Y por supuesto, les invito a que vean todas las veces que quieran nuestros videos en el canal de YouTube, con el nombre de Sonia Franco. Esta ha sido mi propuesta para el día de hoy, espero que la aprovechen, y lo hice también por las personas que me pidieron el aprendizaje de El Paralike. Las quiero mucho y nos vemos en un próximo Paso a Paso.